Es imposible que tu recuerdo vive en mi mente Que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche sigas soñando Y me despierte siempre pensando en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte Daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el tiempo para encontrarte No sé qué haría si tú quisieras volver Te quiero cada día más sin ti no puedo estar Estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar Aquellos días llenos de felicidad junto a ti Te quiero cada día más y no puedo olvidar Y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Olvídate de aquel ayer Volvamos a empezar ¡Gracias!